Hola compañeros, ¿dónde lo van? ¿Dónde? La zona distante, por favor, y lo que me encanta a nosotros. A ver, la zona distante. A ver, compañeros. Aquí por la lucha del comisionado, en los costados, vamos a formarnos los hombres y en medio, las mujeres. Las mujeres en medio, siempre hay que tener la cultura de tener la sana distancia, por favor. Puedan de distancia, por su mente. Por favor, por medidas sanitarias. A ver, en la entrada, se les aplicó acá la ciudadana, para iniciar esta, esta caminata, el apoyo a la licenciada Vicente Calder. ¿Y quién va a ganar? Esta marcha que estamos atendiendo hoy, va a ser histórica, porque esta es la demostración para la sociedad y la licenciada. Hoy queremos ganarle. ¡Sí! 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 ¡Sí!